Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bueno aquí nos encontramos con Rosy bueno que ya se fue al lobby hoy Hola amigos Ya, Rosy está dándose un rico chapuzón aquí en el río Torola ¿Ves a que está papachito? No, ves ahí está, hundo Yo me voy de un solo ¿No pueden ver? Ahí anda Rosy dándose un rico chapuzón aquí en el río Torola Sí Bueno aquí estamos ubicados cerca de la Chorrea Blanca Así es Bueno Rosy va a ir a subir a esa roca amigos A ver donde Miren amigos así luce el río Torola Está bastante bonito Está bastante Grande Y ahí va Rosy a subirse a la roca A ver si es que puede Miren Allá se subía Está algo alto ahí va Está alto Alta Bueno allá anda Rosy amigos disfrutando Está nervios Está bastante alto ahí amigos Está alto ahí va a subirse a la roca Está alto ahí va a subirse a otro peñón ¿Ah? Se va a subir ¿Ah? Se va a subir Pues ya estoy viendo Pues ya estoy viendo Entonces me voy a ir acá Aquí en la orillita está clarito amigos el río Torola ¿Ahí después de subir uno va? Ahí para arriba No allá arriba Ahí para Rosy para arriba Está alto Vamos a ver si me subo yo Vamos a intentar amigo Vamos a intentar amigo Uy 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 Los podemos subir aquí Aquí ¿Qué tal que esté volado? Ya me subí creo Miren amigos, así luce esta roca aquí, ¿ve? Yo creo que le cayó un rayo, se partió. Y por ahí, aquí creo que, aquí está la división, o aquella creo que. ¿Y ahí está rajada? Está rajada. A ver si lo subimos aquí. ¿Por qué está postigo? Para, no se va. Bueno, aquí lo subimos amigos, esta gran roca. ¿Está bondo? ¿Está alto? Ahí viene el anzuel verde. ¿Está alto? ¡Está altísimo! ¿Le va a dar un rayo? Acá hay un rayo. Miren amigos, como luce aquí. ¿Está alta esta piedra? ¿Está alta? ¿Está alta? ¿Está peligroso? ¿Está peligroso? Así se alcanza a ver allá. Bueno, ahí está la chorrera blanca. Ahí está. Ahí está. ¿Está bonito? Sí, hombre. ¿Para bañar, disfrutar? Para bañar, para bañar, para bañar, para bañar, para bañar. Chévere. Sí, hombre. Está bastante bonito aquí. Ah, bonito. De tarde es ser más bonito. De tarde es ser más bonito. De tarde es ser más bonito. De más punto del sol. Sí, cabal. Detrás de los árboles. Ajá. Está bonito aquí. Está bien bonito. Y bueno, amigos, ahorita vamos para abajo. Vamos hacia abajo. Lo subimos a esta gran piedra, ¿verdad? Lo subimos a la roca. Lo subimos. Yo creí que no hay una pelancia en el segundo. ¿Granas? Ajá. ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Está caliente? Está caliente. Está caliente. Está caliente, está roca. Como es piedra fina. Está caliente. Está bonito. Dele, vaya para el otro lado. ¿Debole? Debole. En la casa un locodrilo. ¿Un locodrilo? No, aquí creo que no hay. Es lento, ¿eh? Es lento. Pero me siento que me lleva para abajo. Está bastante fuerte. Sí. 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 Bueno, amigos, ahí anda Rosy disfrutando de un rico baño aquí cerca de la chorrera blanca. Está aquí por los peñonones. Está caliente. Está caliente. Y bueno, aquí anda Rosy disfrutando de un rico chapuzón. Bien. Esperamos no aburrir a nuestros amigos con nuestros videos. Videos, perdón. Videos de bañar. Videos de bañar. De bañar. Nosotros queremos que pasen un rato agradable. No aburrido. Agradable. Y bueno, ahí anda Rosy disfrutando de un rico chapuzón. Gracias. Porque hoy está bastante... Tapacho. Tapacho. No ha llovido mucho y pues... Está bastante bonito para bañar, va. Para bañar, sí. Está bastante bonito. No hay peligro. Ajá. Bueno, pueden venir las personas a disfrutar al río Torola, va. Sí. Porque aquí está bonito para bañar. Sí, está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. No hacen muchas descargas, va. No. No hacen pocas descargas. No hacen pocas. De la presa, va. De la presa el chaparra. Ajá. Bueno, ya días anduvimos cerca allí de la presa el chaparral, pero no los animamos a ir debido a que ya era un poco más... algo tarde, va. Ya era tarde, ya eran casi las cinco. Sí. Ya eran a las cinco. Sí, ya eran a las cinco. Ya eran a las cinco. Una vez que fuimos a buscar mangos y llegamos cerca allí, va. Sí, cerca. Bueno, algún señor nos dijo que estaba cerquita allí de la presa el chaparral. Ya solo se agarraba a la calle que cruza así. Para abajo. Para abajo. Bueno, a ratito vamos a ir para llevarle un bebidito allí de la presa, del chaparral. Tal vez no los gana antes. Tal vez no los echan allí a la presa. A la presa. Qué bueno. Las viejas, ahí les vamos a estar llevando videitos diferentes, esperando les gusten y que no se aburran, amigos. Cabal, ahí. Cabal, ahí. Pero nosotros no queremos que se aburran. Cabal. Bien. Y bueno, aquí el río está bastante bonito. Está bonito. Está bonito. Está bien bonito aquí para mirar. Está bastante. Y lo bueno que es... Tranquilo. Tranquilo. Todo está bueno solo aquí. Está calmado aquí. Está calmado aquí. Para relajarse. Sí, cabal. No hay... No hay que... Pensar de algo que te pueda salir algo o alguien. Solo que unas culeuras. Pero en las montañas. Sí, pero gracias a Dios todo está tranquilo. Sí. En nuestros caserillos aquí va. Sí, aquí está todo. Está tranquilo. Gracias a Dios va. Gracias a Dios porque... Está tranquilito. Sí. Y invitarlos a que se suscriban al canal Aventuras S.B. El Salvador. Ahí les estaremos llevando bonitos videos. Esperándoles que ustedes comparten nuestros videos y denle en like. Nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga. Saluditos para todos. Hasta un nuevo video. Gracias. Saluditos y bendiciones para todos nuestros amigos. Gracias. Salud. Saluditos y bendiciones para todos nuestros amigos.